del gimnasio de Vox. Ahorita nos encontramos alrededor de entre 65 y 70%, vamos muy bien. Yo creo que estarían próximamente a hacer lo que es la instalación del laminado, que es un proyecto muy interesante, son demasiados cortes, por eso provoca que sea un poco lento, pero es un proyecto muy agradable. La intención es que sea abierto, son lugares donde se ejercitan constantemente la gente, los muchachos, y la intención es que exista ventilación dentro del mismo complejo. Bueno, hemos notado que dentro de lo que es el progreso en todo ese sector, existe mucha actividad deportiva y también la intención es integrarlo, no realmente un gimnasio. Notamos que existía uno, me imagino que por algún particular, y la intención es generarlo por un espacio municipal para que la actividad en ese rubro que viene siendo, o en ese deporte que es el boxeo, se puedan integrar los jóvenes a una nueva disciplina.